La consulta del Dr. Escarabajo 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 El Dr. Escarabajo La consulta del 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 Dr. Escarabajo El Dr. Escarabajo La consulta del 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 Dr. Escarabajo Nos gusta darle una vida extra en directo Y buscar qué más podemos hacer en esa canción Para que mejore, para que tenga más vida en directo y sea más disfrutada de tocar y tanto de tocar como de escuchar O sea que yo desde fuera creo que me gustaría ser espectador de un bolo de teletexto Pues yo estoy bastante de acuerdo contigo Yo creo que sí, que ahora mismo tenemos bandas buenísimas y músicos realmente muy buenos por todas partes Y yo creo que esto solo puede que enriquecer toda la cultura del país y un poco hacer que la gente tenga más curiosidad de ver cosas nuevas y cosas diferentes Y que incluso haya más gente que quiera unirse a la causa, hacer sus bandas, hacer sus proyectos Y ahora falta ver un poco, digamos que la otra parte, cómo responde, la parte de las instituciones, la parte de hacer crecer esta oferta Este momento excepcional con tantas grandes bandas, pues hacerlo crecer para que llegase realmente una referencia aquí mismo y en todas partes Porque yo creo que hay el material para hacerlo Sobre si el mundo volverá a ser igual después de esta pandemia A ver, la verdad es que me cuesta ser optimista en este sentido Mira que yo lo intento ser, siempre intento lanzar mensajes positivos en mi día a día y en general Pero la verdad es que yo no compré ni por un minuto el rollo este de Oh, de esto vamos a salir mejores, vamos a ser mejores personas, vamos a cambiar tantas cosas y tal Yo creo que el mundo será igual pero en el sentido negativo, ¿no? De igual, el sentido de que seguimos destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como humanidad me refiero Y bueno, las oportunidades que hay, ¿no? Para que estas cosas cambien a corto plazo, pues se van desaprovechando, ¿no? Como hemos visto las últimas semanas en Glasgow, en la conferencia esta del cambio climático Y al final quedamos, pues los ciudadanos de a pie, ¿no? Los habitantes del mundo con la responsabilidad de intentar frenar algo que nos va a arrollar Y al final con medidas que sí que ayudan pero mucho más a largo plazo de lo que se podría hacer a nivel, digamos, institucional O ya, no sé, hablo de cosas mucho mayores que lo que podemos hacer nosotros Pero bueno, esto no es mi tema, mi tema es la música Y nada, en eso creo que sí que la música con más o menos tiempo va a volver a su origen prepandémico A sus festivales, a sus conciertos con todos los aforos Y creo que sí que va a haber, en ese sentido sí que soy más optimista Creo que va a haber un boom de mucha gente que se ha estado esperando Y va a haber mucha, 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 mucha oferta No sé si tanta demanda Pero bueno, esto es una cosa que se irá anivelando a la que pasan los meses Y es cuestión de estar ahí y de seguir trabajando para darle fuerte cuando se dé la oportunidad Pues nuestros planes de futuro, a cortísimo plazo Es esta misma semana que vamos a tocar a Madrid por primera vez En la sala Vesta, a las 9 de la noche Y bueno, no sabéis la ilusión que nos hace Pisar por primera vez Madrid como banda Y este es nuestro plan Nuestra energía está concentrada en esto al 100% ahora mismo También estaremos haciendo los conciertos de Radio 3 Y ya aprovechamos el viaje y hacemos aquí Parada Fonda en Madrid Y luego, pues nada, a medio y largo plazo El objetivo y los planes son seguir trabajando Hacer música nueva Ya estamos pensando en lo que puede venir a continuación de turno de noche O sea que esto, la máquina no para Y tenemos muchas ganas de seguir trabajando Un libro, bueno, pues me lo leí hace un tiempo ya Pero recomendaría Rendición de Ray Loriga Que además va muy de acorde con lo que hemos vivido O lo que estamos viviendo, ¿no? Al final, bueno, no deja de ser una distopía en un mundo distinto Un mundo que no existe Pero es bastante extrapolable a nuestro mundo, ¿no? Al final trata un poco de cómo somos las personas Cuando nos cambian la vida o nos cambian las cosas Una película, mira, pues ahí voy a tirar de clásico Porque hace poco que la volví a ver Y es El gran Lebowski Que me hace muchísima gracia Y creo que es, bueno, que es extraordinaria O sea que si no la habéis visto, pues os la recomiendo Una canción Creo que van a ser dos La primera es I'm the Worst De Parkford Que bueno, es Tyler Parkford Que es el teclista que va en directo con los Arty Monkeys Que tiene esta otra banda que se llama Mini Mansions Que también me gusta mucho Y ha sacado este tema Creo que es el primer tema que saca así en solitario Y la verdad es que lo he estado escuchando mucho estas últimas semanas Y me gusta un montón Y la otra es Alguien de casa Que es un tema que se llama Milagro De María Arnal y Marcel Vallés Que bueno, es precioso y me gusta mucho ¿Un álbum? Pues recomendaría el último de Pond Que salió este año Y la verdad es que es tremendo Un grupo solista La verdad es que, joder, nos gustan tantos que es muy difícil Bueno, seguiría con Pond Que últimamente los hemos estado escuchando muchísimo Y esto nos encantan a todos A todos los del grupo ¿Una afición? Bueno, te diría seguramente la fotografía Aunque no tengo ni idea Ni lo hago demasiado Me gustaría hacerlo más Y lo hago completamente por hobby Porque lo disfruto Pero sin ningún objetivo Más allá de hacer fotos para mí mismo Y sobre la comida segoviana Pues la verdad es que nunca he estado Creo nunca he comido comida segoviana Seguro que se come riquísimo Aunque yo ahora mismo estoy Girando un poco hacia el vegetarianismo O sea que no sé Qué podría comer Pero seguro que hay platos riquísimos Sin carne Pues eso me tomaría Un buen plato segoviano Vegetariano Y nada, para terminar Pues os mando un saludo enorme A todos los seguidores de Histéricas Grabaciones Muchas gracias a ti José Chu Por la entrevista Por invitarnos Y nada Os animo a todos a escuchar Nuestro EP En turno de noche Que lo tenéis En Spotify Y a seguirnos nosotros En Instagram En Twitter En TikTok Donde queráis Ya sabéis Somos teletexto Se escribe sin las vocales Y eso sí Si estáis por Madrid Este viernes También os animo a venir Y a vernos en directo Que va a ser Va a ser muy guay ¿Vale? Venga Un beso a todos Que te encuentro Para la fe Separa el tiempo Te encuentro Y es un beso a todos Y es un beso a todos Que se encuentro Que se encuentro No olvides Que se encuentro Y es un beso a todos Un beso a todos